Bro muérete, por favor Aquí fuera? Al frente mío Toma, toma Vamos Bueno, no sé qué decir Pues creo que llego yo primero que tú Sí Vengo con uno aquí al lado, a la derecha Está más paquete que mi polla tú Cae uno aquí conmigo El heli Un tiro bro, ahí está un tiro uno, a la verga voy a morir Al tiro, chúpala Buenísimo, queda uno más Chúpala un rato, 185 de daño o dos kills Voy a dejar una Claymore en la escalera Esto de aquí Por si acaso ¿Se amó? Están ahí dentro ¿Se están matando entre ellos? Me piro, 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 piro Lely Ah, vale, 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 vale Se ha apetado, se ha apetado Lely Y yo palmo, yo palmo, yo palmo No vete, tranquilo, tranquilo Ah, tío, uno Ha batido uno Esa sería más la jugada de ellos Casi muero, eh, con el racimo Pero murieron ¿Los rusos contra cronia? Que va, cabrón Sí, acaban de perder una ciudad ¿Los rusos? Sí ¿Qué hablas? Sí, bro Yo no me entero de la... De la puta guerra están barrando Qué viejo Se está yendo por el puentecito, bro Están perdiendo una ciudad Sí, perdieron una ya Vale No me acuerdo el nombre Los nombres de las dos ciudades cronias son complicados Lol Van de comprar los dos de esta gente Mira, tengo dos No, la autopsia fue para la izquierda Está en la tienda Capido Se basa Me diarra que no supieron que venimos por la espalda No, no me he hecho un Pansy Vibes Ni yo en día jugué con el Pansy, gané dos Me acuerdo Jugué dos partes con él, gané dos Acaban de tirar agua ellos también, creo Voy derecha yo No soy contigo ¿Puedo obtener una recon aquí? No, no te fuiste solo, bro Mala suerte tengo aquí No, no, no puede venir, puede venir El otro está de la derecha Ah, mala la baja Otro team, no muestra otro team Le he dejado un toque al otro team Le he dejado un toque Hay uno ahí, eh? Ok, intento, intento subir, intento subir de nuevo No se ve malo, la verdad ¿Tackeado? O un tiro Pero que fastidio, eso es más de facto ¿Dónde está el pavo team? Se tiró para abajo ¿Para abajo a dónde es? Al frente mío Ah, tío Al pañito ¡Eh! Tengo más Los cazos están llegando muy rápido y rápido No lo veo ¡Spara tú, dispara tú, dispara! ¡Ya has estado practicando! Ya estoy seguro, ya estoy seguro Tú tranquilo, ya estoy seguro Bueno Y hay uno en el aire, no entiendo qué coño Entiendo que sea el del aire, bro Un cazos grande Voy contigo, Tomeo Aguanta WTF, hay un Gulak Le están dando Sí, espere, espere, espere Espere, espere, espere Espere, espere, espere Vale, voy Juego con calma Juego con calma Yo lo he hecho mal El Gulak sigue vivo Y el que te mató también Bien Está detrás de la tienda Estoy contigo Tu marca Tomás, Tomás Vaya a tu lado, bro Vaya a tu lado, bro No, mi estimulante Me lo ha quitado Joder Mantamos aquí Paso más Segundo piso Crackeado Un tiro Falto por la derecha Voy pa Se va a coger el Globo La voy va creo, ¿no? Aquí fuera Guay Matar a estos Mira, se matan como otros Vuelto Vuelto Uno en la tienda Otro atrás Me estoy parando Otra parte Hay uno más atrás Hay uno más al frente Uno más al frente Está por aquí Al frente mío O tú lo mataste No No, no hay loot Está atrás, está atrás Lo acabo de ver No hay Bro, muérete, bro Por favor No tengo su fusil bueno, eh Sólo 10 Te puedo sacar uno No tienes para saltarme ninguno, ¿no? Sí, pero no cojo fantasma Toma Igualito no tengo fantasma Así que Tengo uno aquí Crackeado Bueno Vamos a subir por la escalera por donde yo te enseñe Vente Al frente mío Están los dos Sube y te vas a izquierda No, no Tiene, 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 tiene Mateo uno Bueno Mateo los dos Buenísimo Tiene que estar aquí abajo, coño O en el bunker Puede estar en el bunker En el bunker No está bien Está dentro No se me había ocurrido el bunker ¿Eh? Que no se me había ocurrido lo del bunker No se me había ocurrido lo del bunker Que no se me había ocurrido lo del bunker No se me había ocurrido lo del bunker No se me había ocurrido lo del trabajo No se me ha ocurrido la memoria Y la ponía No se me había ocurrido lo del bunker No se me había ocurrido lo del norte No se me había ocurrido lo del norte